¡Buenos días! ¿Cómo estamos, gente? Como veis, hacen 40.000 grados. Se nota que ya llega la hora de calor. Último vídeo. Ya salimos esta noche para Ginebra. Estaremos ahí un día. Y luego ya vamos a Chamonix. Estaremos en Chamonix del viernes al miércoles, que nos vamos. Y ya volveremos aquí, porque tenemos mucho trabajo y no se puede más. De hecho, hay mucha gente que no os podré saludar porque llegáis el miércoles. Incluso gente aquí de Ibiza tenía ganas de verme allí. Que a lo mejor no nos encontramos aquí en Ibiza. Pero teníamos ganas de encontrarnos allí. Pero claro, al fin y al cabo, nuestra carrera, pensad que sale este lunes. O sea, el lunes 23 a las 10 de la mañana. Os vengo a comentar muchas cosas. Perfil de carrera, bueno, cuatro cositas. Entreno ya hecho. Hemos entrenado con curro doble, sin dormir, con 40 y pico grados, haciendo series. O sea, hemos sufrido como nunca. Nos encontramos espectaculares. Tanto de cabeza como físicamente. Hemos ido al fisio, llevamos casi un año sin alfisio. Y ahora solo queda descansar. Solo haremos un trote en Chamonix el viernes o el sábado. Y se acabó. Y ya está todo el pescado vendido, como se dice. Y el lunes lo vamos a dar todo. Bueno, quería comentar varias cosas. Seguimiento. Número de dorsal. Mi número de dorsal lo voy a ir poniendo todo por aquí, ¿vale? Porque tengo la cabeza aún hecha polvo. Número de dorsal es el 10.226. Maneras de hacer el seguimiento. O en la app LiveRune, que es la aplicación oficial, digamos, que utiliza UTMB para todas sus carreras. Podéis ponerme como corredor favorito y os saldré en todos los puntos. Luego, puntos. Ya sabéis que son 40 kilómetros con 2.300 positivos. Yo he mirado en varias cosas. Mirad en Wikiloc, en la propia página de UTMB y hay varios. Hay unos que pone que son 39 kilómetros 600. Otro que pone que son 40-200. Y otro que pone 43. Entonces, supongo que es mejor hacerse la idea que son 43 kilómetros a que sean 40. Porque esos 2-3 kilómetros pueden hacerse duros. Así que, tenemos varios habituamientos. De hecho, son, digamos, 4 o 5 puntos. Se sale de Martigny con B a las 10 de la mañana. Hay dos oleadas. 10, 10 y cuarto. Si no me equivoco, nosotros salimos en la primera oleada. No sé si eso es bueno o es malo. Más vale siempre pillar a gente que a que te pillen. Pero bueno, ya sabéis que vamos a intentar hacer un tiempo... Bajar de las 5 horas en estos 40 y pico kilómetros con 2.300 positivos en altura. Yo creo que para mí es un reto espectacular. No os voy a mentir. Me encantaría bajar de las 5 horas. Si os puedo ser ya sinceros que estuviese el día perfecto. Y lo que me encantaría es estar cerca de las 4.30. Todo lo que baje a las 5 horas estaré contento. Pero si hiciese 4.30 sería genial. Os voy a decir esto. Luego puede ser que me troce el tobillo. No tenga el día. Me salga fatal. Hay mucha gente que prefiere no decir los tiempos. Prefiere decir tiempos más lejanos. Y así parece que siempre va cumpliendo los objetivos. Yo personalmente me gusta ponerme retos que no siempre puedas cumplir. Porque para eso son retos. Si sabes que siempre lo vas a hacer, al final no es un reto. Entonces yo me gustaría intentar estar cerca del top 20. La verdad es que sé que el top 20 es estar sobre las 4.30. Al menos los dos años anteriores. Este año no sé si habrá más o menos nivel. No lo sé. Así que yo lo que voy a hacer es olvidarme de los demás. Intentar ir a por esos 4.30. 4.30 a 4.50. Tengo más o menos tiempos de paso. Lo iré diciendo. Así también los que estéis en casa podréis ver este vídeo otra vez. Y ver los tiempos que tengo marcados. A ver si os cuadran cuando estéis haciendo seguimiento. En directo. Que además está en la televisión y tal. Entonces va a estar bastante guay. Os animo a seguirme a mí. Y también a lo que es a las carreras. Que estará solamente me imagino de epa como siempre comentando. Bueno. Empezamos. Primer se sale Martí con B. Primer agitamiento call de la Ford Class. Que son 8 kilómetros con más de 1.100 positivos. Ojo. Ahí habría que salir fuerte. Yo tengo claro que los primeros 17, 18 kilómetros. Hay que darlo todo. Sabemos que tenemos una potencia brutal ahora mismo. Sabemos que hasta las 2 horas más o menos tenemos potencia para lo que nos echen. Así que. Es verdad que el perfil de carrera no es el mejor para mí. Porque al final. Como os estoy diciendo. Son 20 kilómetros de subida. Y luego ya es. Sube baja. Pero. Y ver el perfil de la Ford. A todo rato sube baja. Pero bueno. La carrera es así. Esas montañas son así. Son muy bonitas. Por eso. Además con el de fondo del Mont Blanc. Va a estar espectacular. Así que intentaremos darle caña. Intentar llegar alante sin coger embudos del todo. Y luego pues eso. Los últimos 23 kilómetros. Pues tío. Tirar de corazón de cabeza. Y aguantar corriendo. Es que no queda otra. Así que bueno. Primero habitamiento call de la Ford Class. 8 kilómetros con 1.100. Segundo call de Balm. Que es 17 kilómetros 200 con 1.900 positivos. Luego ya aquí ya empieza a subir y bajar. Yo os pondré el perfil. Ya llegamos a Argentier. Que este ya os sonará más. 28 kilómetros con 2.100. La Manchere. Que son 33 kilómetros con 2.200. Y Chamonix. Que son 40 kilómetros con 2.350 positivos. Así que sinceramente. Ahora os voy a decir más o menos. Los tiempos de paso. Tengo pensado hacer. ¿Vale? La idea es. Siempre que nos hagan las cosas bien. Porque tengo dos tiempos de paso. Tengo uno que es para bajar de. O sea hacer 4.50. Y otro 4.30. ¿Vale? No es que cambie muchísimo. Pero bueno. Os voy a decir. El tiempo si llegase a 4.30. Que sería. Estaría en el primer habitamiento. En 1.16. En el segundo. En 1.19. El tercero. En 1.04. En el cuarto. A las 12.33. Y llegaría Chamonix. En 39 minutos. O sea estaríamos calculando esos 4.50. Así que si salimos. O sea 4.30. Perdona. Si salimos. A las 10 de la mañana. Pues echar un cálculo. Al fin y al cabo. 11.12. 1.2. Para comer. 2.30. Hay que llegar para comer. Tiraremos de geles. Como ya dije en el vídeo del material de UTMB. Si no lo habéis visto. Ir a verlo. Un gel de cafeína. Y un gel de no cafeína. También han puesto la publicación. De que hace falta frontal. Aunque no lo ponía en el material obligatorio. Yo he llevado el Pets Elite. Que es el quitamultas. Con una pilita. Yo creo que no nos lo van a pedir. Yo creo que lo piden para otras carreras. Pero no lo han especificado. Pero bueno. Yo lo he llevado. Y ahora cuando lleguemos allí. Yo le sacaré todo. Le digo. Oye. ¿Qué me vas a pedir? Exactamente. Y como recogía dos sales. Dos días antes. Me dirá. Esto o esto. ¿Vale? Entonces. Ya lo tendremos muy claro. Yo lo llevo todo en una mochila. En la mochila de la Barcelona. Que tenemos personalizada. Así que. Y allí mismo me dirán. Oye. Pues esto sí. Esto no. Esto no me vale. Y así no tenéis que ir de compra en Chamonix. Que no es nada barato. Y menos en agosto. Más cosas que os quería comentar. Aquí estamos. También os he puesto. Como habéis visto el perfil. Como os digo. No cuadra mucho. Algunas distancias. Como veis. Yo no me fío. La última parte. Pone que es todo bajada. Pero como veis. Hay 200 positivos. 150. Entonces todo bajada. No es. En 5 o 6 kilómetros. No es mucho. 100. 150 positivos. Pero ojo. Cuando vas picado. Se puede hacer largo. Vamos seguramente a correr con las torres. Dan lluvia. Así que. A ver que no. Igual es un chispeo. Y tal. Vamos a ir con mucho cuidado. Llevan las 12 batillas. Y a ver que pasa. Bueno. No quiero dar mucho más la tabara. Si estáis por Chamonix. Venid a saludarme. Me encanta eso. Me anima a eso. Intentaré grabar todo lo que pueda. Y de verdad que vamos a ir a soñar. Así que podéis seguir en Instagram. Y también aquí en Youtube. Si estáis siguiéndome. Por favor. Comentarme. Animadme. Enviadme mensajes. Todo lo que podáis. ¿Vale? Un abrazo. Y nos vemos por Chamonix. O por el canal de Youtube. Que luego volveremos aquí. El próximo. En una semana. El próximo miércoles. Así que supongo que para el próximo viernes. Ya tendremos. Como nos ha ido este Youtube. Que esperemos que sea genial. Así que un abrazo. Suerte a todos los que vais. También los que hacéis las carreras largas. Que ya solo terminar. No es poco. Así que un abrazo. Y hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.